... Antes de que finalice el año se sacarán en Marbella más de 40 concesiones para chiringuitos. Así lo ha anunciado la alcaldesa Ángeles Muñoz tras la reunión que ha mantenido hoy en Madrid... ...con el director general de Costas, Pablo Saavedra. Una medida que posibilitará que puedan estar legalizados y adaptados en 2014. El interés del ayuntamiento es poder sacarlo antes de que finalice el año... ...para que podamos tener la adjudicación en torno a primavera... ...y que puedan iniciarse las obras justo después de verano... ...y por lo tanto le hemos venido con nuestro pliego de condiciones... ...para hacer las consultas oportunas para no tener ningún problema... ...con lo que entendemos que van a ser en este primer momento... ...y lo que queremos sacar antes de final de año... ...unas 40 concesiones de los chiringuitos existentes. En este encuentro la alcaldesa ha aprovechado para analizar... ...el proyecto de estabilización de las playas de la ciudad... ...con el objetivo de determinar cuál será el último tramo... ...y la manera de ejecutarlo. Yo creo que está a punto de firmarse también el último tramo... ...para poder hacer las obras necesarias en el tema de los espigones... ...y algunas de las propuestas que venían incluidas... ...en la estabilización de la zona de Marbella... ...sobre todo en el área de la zona de Marbella Club... ...de Puente Romano... ...y también la zona que queda en el área de la Fontanilla... ...o sea que es un proyecto de mucha envergadura. El proyecto de las Dunas de Artola ha sido otro de los puntos... ...que se han tratado en la reunión de hoy... ...y en la que se ha adelantado... ...que existe una partida de 700.000 euros... ...para que empiecen las obras en verano de 2014. Ya está terminado todo el procedimiento... ...ya tenemos los suelos... ...y ellos ya se han comprometido... ...que sacan el pliego de condiciones en enero... ...probablemente la adjudicación pueda estar... ...en torno al mes de junio... ...y la obra que se pueda empezar en el mes de julio... ...o sea que satisfechos con todos los que hemos estado hablando... ...aparte bueno pues de otros muchos asuntos... ...de interés... ...porque es verdad que el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo... ...para recuperar y poder hacer todo el tramo del paseo marítimo... ...en eso nos tiene que ayudar mucho Costa... ...como nos está ayudando... ...para toda la recuperación del tránsito... ...toda la recuperación de servidumbre... ...que es normalmente por donde nosotros lo proponemos... ...y la verdad es que satisfechos con la colaboración que existe. El proyecto que contará con una inversión de 1,8 millones de euros... ...finalizará en 2015.